Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mary Farrell. Venido de Antiguo Guatemala, represento a Atleto Café. Y mi bebida de especialidad contiene mora, higo, jarabe de higo y chocolate. Y contiene también café de Antiguo Guatemala, de finca picadero. Y los invito para que vengan al Coffee Fest, va a estar muy bueno.